No me siento más que nadie Y que en el destino no ocupa cartas de presentación Digan que le dijo un loco, no se ocupa tanto para ser feliz Dale tiempo a los que quieres Y brinda por dos ocentes y el regalo de estar aquí Disfrutando de la vida y apuntando hacia la cima Vengo pasos firmes como el viejo Respeto a quien lo merezca Jugando muy bien las piezas siempre Avanzando con toda mi gente Y eso es lo que me hace fuerte Disfrutando de la vida y apuntando hacia la cima Vengo pasos firmes como el viejo Respeto a quien lo merezca Jugando muy bien las piezas siempre Avanzando con toda mi gente Y eso es lo que me hace fuerte Vengo pasos firmes como el viejo Y eso es lo que me hace fuerte Es lo que me hace fuerte En el destino no lo merezca